Hello madame, ese gato tuyo es un patán, tu eres mi Eva, yo tu Adán, voy al que la descontrola botando a todos los campos, escuchándome como viejo y no como esto Superman. Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy tenemos al filósofo Vico Si, pregúntale a tu papá por mi. Ya llevamos un par de años, ya ha pasado más de un año creo, dos años sin escuchar a Vico Si. Y creo que buen momento para darle ese chance a Vico Si, ya la verdad es que extrañaba escuchar al filósofo, al papá de todo este género, sinceramente un talentazo. Así que antes de empezar quiero pedirte que por favor vayas a escuchar mi última adquisición Vico Si, mi última canción Old School 2 que te la dejo en la descripción y comentario fijado. Así que no esperemos más y de un play a Vico Si, pregúntale a tu papá por mi. No, wey. Sube, sube. Brother, brother Esa pista está pero Asesina hermano Está durísima brother Me encanta que Vico Sí venga con estas producciones Hermano, me eriza la piel ¿Vale? Cuando entra Papa Lion en la jungla Todos se asustan Entramos no alfa Los demás monos se ajustan Llegó el papá hermano Llegó el filósofo El león de la puta selva Brother Y es verdad Es verdad Cuando canta una leyenda Todos se asustan Y yo siento que Vico Es una puta leyenda viva De este género hermano Pero está de vuelta Está de vuelta Raze Es que la tinta la tiene Vico Sí hermano Tú ya sabes papi La letra la tiene el filósofo Y las canciones Las rimas Las barras Que tira Vico Es como que la escuchemos En cualquier lado papi Estrellita urbanita Deja que te explique El porqué mi pete Demasiado pa' tu tabique Que yo soy hip hop Y lo tuyo huela chicle Tú escupes fresa Y yo escupo pique Hermano Está mandando a la basura A prácticamente A muchas personas No voy a dar nombre Pero pero sí brother Este flow papi No se compara Este hip hop brother Es como estar escuchando Un fucking americano Pero Es el puto Vico Sí hermano Está duro Está duro brother Hay que decirlo hermano Está ahí Vico Y que tú quieres Que de nuevo te lo explique Que yo caliento Más que el alambique Cuando veo gastos Y derroches Pa' disfrute el ticket Con una plata de contenido Que pa' mi no valunique Y que tú quieres Que te hable de vereta Que te diga Que tengo tres muertos En la fulgoneta Que tengo escopeta Que tengo dos primos En la nieta Y que de tu fantasía Me convierte en marioneta Guau Guau Esto me recuerda mucho Al filósofo Cuando recién empezó A cantar Y había mucha controversia Con respecto al reggaetón Y a los artistas Que salían Los maleantosos Los que tenían arma Pistola Rifle En general Nuevamente está saliendo Vico así Discutiendo ese tema Como discutiéndole A los fans A la gente Que quieres que yo cante Que hable de pistola Que hable de arma Que hable de esto Que hable de esto Otro Que hable de los muertos Que tengo aquí Allá Allá Está duro Pero tiene como un parecido A Y boquete pa' tu techo Así se llama O no Y boquete pa' tu techo Sí, sí Creo que así se llama No tengo miedo De seguir mi línea De decir lo necesario Sin envidia De decirles que Si un cuarento Lo canta sexo Al menor de mi familia Pa' mí es un portavoz De pedofilia Para los ocho en toque Bro Que era tan under Que en mi voz Sonaba Como walkie talkie Ahí se sacó un flow Pero épico hermano Extrañaba Insisto Extrañaba El hip hop El rap hermano En pico Sí quiero escuchar De nuevo esta barra Hermano Que me Como que me quedó La estoy masticando aún No tengo miedo De seguir mi línea De decir lo necesario Sin envidia Ok No tengo miedo De decir mi línea De decir lo necesario Sin envidia De decirles que Si un cuarento Lo canta sexo Al menor de mi familia Pa' mí es un portavoz De pedofilia Un portavoz De pedofilia Broder Es que Si lo canta El menor De su familia Y muchos chamaquitos Que hoy en día Cantan esas canciones Sí Podría decirse Que Es como Decir A ver Que le canten sexo A los chamaquitos Decir que Pedofilia 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 Así como No tan No tan Acercado a eso Pero Bueno Si lo vemos En la realidad Que un niño pequeño Escuche sexo 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 Todo el tiempo Si la verdad Es que Que es Es que No sé No sé Porque me Recuerdo A Tego Calderón Hermano Vico Si con ese Flow Que se Mandó Ahí Como que Me recuerda Un poquito A Tego Está duro Ese flow De Vico Hermano Está duro Siempre encontrarme Equivalente Tienes que irte Para un mundo De ficción Y encontrarte Corrupt Así como Las pongo Las propongas A mí No me hacen Nada Letras Mongas La mía La de Dios Con esta Doy mi ronda Y me tomas fuego Por tu pecho Que el que tú mismo Te metes Con la bonga Cuida Hermano El que está Con Dios Está con todo Un maldito ejército No puedes Con Dios Brother Y Vico Si lo trae Pero Está por los codos Es increíble Lo Lo genial Que puede ser Vico Si cuando Se propone Hacer un tema Hermano Con letra Asesina Hermano Que hace tiempo No he sonado Porque soy yo Soque invernano Toro cansado Y estáis fuera De la cueva Tanto hito Olfateado Temporas de caza Pa' todo el que se la ha buscado Cuidado Que los añitos han pasado Pero tengo más estamina Que un nene empericao Aprieto más que la mandíbula De un pípulo endiablao Y donde nada Tiburón Se escabulló el bacalao Hay que tener cuidado Hermano Hay que tener cuidado Con Vico Si Cuidado con tirarle a Vico Si De verdad que no No me imagino a Residente Tirándole a Vico Si Siento que no Que Vico Si es otra cosa Hermano Es otra cosa Mira está bien Que Residente tenga su letra Que Residente Hable de De política De la vida De De los derechos Y Muchas cosas más Pero siento que no Que el filósofo Hermano Es como Algo distinto Como explicártelo Es algo distinto Esa 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 barra Hermano Pregúntale a tu papá Por mí Es como Respeto O sea Pregúntale a tu papá Papá ¿Quién es él? Hijo Ven aquí Te voy a contar una historia De verdad que Vico Si hermano Es una puta leyenda Y si Si brother Hay que respetarlo Los chamaquitos de hoy en día Que no lo conocieron De verdad Pónganse a escuchar sus canciones Porque Uff Le va a entrar tanto En su cabeza Que no van a poderse explicar La grandeza que tienen Ante sus ojos De la vida Para la haya Hasta la C.O.C Bajamos Co-cogió Y ya Cuando pase por ahí Disparadero de mi arte Quiere que la sociedad Te exalté Escupiendo rugía De marte a marte Sabiendo que tu propia hija De escucharte Crees que voy a darte Un reconocimiento De evaluarte Oye Vico Si se fue a fuego Con respecto A las letras explícitas De los reggaetoneros Y de las canciones Morbosas De hoy en día Que la escuchan Los niños chicos Que la escuchan Los chamaquitos Los jóvenes Menos de De 12 años No sé 10 años 6 años 7 años Es que es fuerte Es fuerte De verdad Yo al ver a un niño De 5 años Perreando Como una mujer de 20 Como una mujer de 20 La verdad es que Es chocante y fuerte Las cosas por las aparte O usted Me canta Para mostrarme algo Solo me canta Para jaltarte Dime ¿Cómo crees Que debo hablarte Si de cada tema Que tú sacas Hay un millón De nenas Que se parten Cojotazos con amor Pero de mano Con manopla Más caótico Que la caída De Constantinopla Mis plumas No se vuelan Y con lo que Con la sopla Pues tiene un peso Al cual ni tu pampara Se acopla Hermano Esta letra La verdad es que Si tiene peso Brother Y tan solo Al escucharla Tú ya te das cuenta Que hay talento Hermano Pero talento De sobra Talento que tiene Trayectoria Hermano Talento que está Tachado en el papel Como si fuera La puta biblia Hermano O sea Tiene tiempo Hermano Tiene esa letra Hermano Está pero Uy papá Pasa esta copa Te lo recomiendo Bañar ropa Corre cuando mezclen Mis cocotes Con mi boca y chopa Pasa esta copa Consejo pa' ti Pa' toda tu tropa Tengo salpito Muñeca Viendo en popa De letrita Quisa sopa No pa' Que te hagas loco Que aunque sella un poco Crece cuando tu neurona Toco Con mis quiriñocos Con mi rompecoco Pasa el símbolo sexual Que no le mete Que me llamen moco Ok Ok Está duro Está duro La verdad es que Las letras de pico Sí Cómo explicártelas Son tantas rimas Que caben perfectamente También con cada barra Que es increíble Hermano Es increíble Lo que estoy escuchando Insisto No hay otro artista Que se parezca a Vico Sí Nómbrame a uno No hay ninguno Brother Que lo haga así No hay otro artista No hay otro artista Brother Ahí lo dijo Incluso lo tiró Para los reggaetoneros Así que escuchen bien Hermano Esta mierda No es un chiste Brother Y si Vico Sí vuelve con un álbum Hermano Pero va a dejarla cagada Va a dejarla cagada Hermano Atento al mero 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 bochinchero Que yo valgo más Por mi argumento Que por haber sido el primero Mira quién es Esta chita Didi Bati No sabe bien Pregúntale a tu papá Por mí Quedo tinta O en la catrueca Desde el Iritín El origen de tu papá Hermano Ese coro Está pero epiquísimo Está muy bueno Ese coro Brother Mira quién es Esta chita Didi Bati No sabe bien Pregúntale a tu papá Por mí De David Para la I Hasta la C.O.C. Bajamos Procogiorías Cuando pase por ahí No 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 pase por ahí Cuidado Que van tultos Pa' mi bootcamp Oye me gusta el flow Que tiene ahora Vico Si brother Se está vistiendo mejor La verdad Hay que decirlo Está pero Bien cabrón ese flow Me encanta también Que siempre Vico Si en sus canciones Baila brother Eso es increíble Hermano Es duro Algo que viene llevando Desde hace muchos años atrás Así que bueno Espero que te haya gustado Esta canción No te olvides de ir a escuchar Mi nueva canción Te la dejo en la descripción Y comentarios fijados Para que revientes De like ese tema Así que Gracias Nos vemos pronto Adiós Rays Rays No te olvides de ir a escuchar